La lucha libre entre nosotros, nos encontramos con un gran luchador, ya es la segunda vez que nos visita, la segunda vez que tenemos el gusto de entrevistarlo y esta noche se ha pactado un encuentro muy interesante del cual vamos a estar platicando, pero darle la bienvenida a Alebrije, Alebrije cómo se siente esta noche que nos visita una vez más aquí en la ciudad de Toluca. Hola, qué tal amigos, pues ya verán o ya vieron los resultados que hubo arriba del ring, fíjate que eso no me espanta, porque a lo largo de mi carrera me he enfrentado con gente ruda, fuerte, como es este muchacho joven que viene con todo, pero qué te puedo decir, está uno acostumbrado a los retos, se acaba de lanzar un reto ya más en forma, porque incluso hasta firmamos los dos, ya nada más es cuestión del empresario, el promotor, diga qué fecha nos volvemos a enfrentar. Y aquí estoy para servirle, o sea, no, no pasa nada, trae muy, muy, mucha gente que lo sigue, yo creo que tú viste, se dividió la gente, y es más, me atrevo a decir que traía mucha más porra que yo, pero eso no, eso no va a pasar, no me quita ni el sueño porque estamos acostumbrados a eso y vamos a echarle, o sea, así esté muy joven, yo creo que aquí es juventud contra experiencia y vamos a echarle todas las ganas. Así es, es un duelo que pues se puede tornar muy sangriento porque es un duelo encadenado, sabemos que hay calidad de los dos partes y pues por ahí puede haber sorpresas de las dos partes también. Sí, 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 este, pues puede suceder, lo que menos te imaginas puede suceder arriba del rin, pero eso ya se verá en el día que llegue y podamos enfrentarnos y así mismo tenemos motivación, tanto él como yo, tenemos público que nos, nos, este, apoya y yo creo que ni él ni yo, este, vamos a dejar este, pues sí, perdernos, este, vamos a echarle todos los kilos, ¿por qué? Porque no tenemos que defraudar a nuestra gente. Así es, ¿cómo pasa a Lebrije estos momentos que pues acabamos de vivir, por ahí vamos saliendo poco a poco de esta pandemia, se menciona que hay un rebrote, ¿cómo estuvo pasando estas fechas también a Lebrije? Pues yo creo que como todos, ¿no?, nos afectó bastante a todos en general a nivel mundial y primero Dios, esperemos que no retrocedamos, o sea, lo más importante es eso de toda la gente, les digo a todos los niños que usen su cubrebocas, a los adultos también, que vayan y que se vacunen, ya que eso nos va a ayudar a, este, a salir pronto de esto y posteriormente se reactivará todos los eventos al 100%. Así es, pues a Lebrije algún otro mensaje que quiera mandarle a la, a la afición, a Dogman en especial y pues a los aficionados de lucha libre entre nosotros. Mira, a Dogman, ¿qué te puedo decir? Este, nos vemos, nos vemos, ya firmaste, espero que no te eches para atrás, yo creo que eres un muchacho joven que viene empujando fuerte y debes de tener palabras, si tú ya firmaste, perfecto, ahí nos vamos a presentar y para toda la afición que nos apoye, no necesariamente aquí en esta arena, ¿no?, que donde vean lucha libre programada, que vayan y que paguen su boleto, ya que el promotor hace un gran esfuerzo por hacer este tipo de eventos, aún pequeños que sean, es una inversión y que toda la afición vaya, compre su boletito, vaya, se divierta, les recuerdo que la lucha libre es familiar y gracias a su asistencia de ustedes, los promotores van a seguir haciendo eventos y posteriormente vamos a seguir teniendo trabajo nosotros. Así es, pues amigos de lucha libre entre nosotros, el buen Alebrije una vez más en Toluca, en el gimnasio Alcón Galáctico, nos vemos la próxima con el mismo Alebrije.